Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida al tercer día de la Escuela de Verano en Ciencias de Información Geoespacial, Centro Geo 2022. Muchas gracias por conectarse nuevamente con todos nosotros. Y pues el día de hoy vamos a comenzar con una plática bastante interesante impartida por la doctora Daniela Alejandra Moctezuma Ochoa. Me voy a permitir dar una breve reseña de la doctora para luego ya dar pie a su presentación. La doctora Daniela Moctezuma recibió su doctorado con cum laude en Tecnologías de la Información y Sistemas Informáticas por la Universidad Rey Juan Carlos en España. Actualmente es profesora e investigadora en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, el Centro Geo. Además es la coordinadora académica de la sede de Aguascalientes de esta misma institución. La doctora Daniela Alejandra Moctezuma pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1 y sus principales líneas de investigación cubren visión artificial, aprendizaje automático, clasificación de texto, percepción remota, visión y lenguaje y sistemas de video vigilancia inteligente. La doctora Daniela Alejandra ha dirigido y colaborado en diversos proyectos tanto de ciencia básica como aplicados a las soluciones en algunas instituciones públicas. Pues nos congratulamos de tener a la doctora Daniela Moctezuma en este verano y el día de hoy nos va a presentar el tema titulado Clasificación de imágenes de satélite con Machine Learning. Así que sin mayor preámbulo, damos la bienvenida a la doctora Daniela Moctezuma y cuando usted guste puede comenzar con la presentación. Muy bien, muchas gracias Alberto. Buenos días a todos y todas. Hoy les voy a hablar sobre la clasificación de imágenes, particularmente imágenes de satélite por medio de procesamiento de imágenes y Machine Learning. Las preguntas voy a intentar responderlas todas al final, a menos de que no hubiera, no sé, pasara la siguiente diapositiva o algo, pues entonces ahí sí ya tendríamos que interrumpirme, ¿no? Pero en principio las preguntas al final para hacer como más fluido la presentación. Bueno, entonces el título de la charla es Clasificación de imágenes de satélite con Machine Learning. Ya me presentaron, soy profesora de investigadora del Centro Geo en la sede de Aguascalientes. Lo que vamos a ver hoy es algo muy general y con algunas aplicaciones para que se entienda un poco lo que es la clasificación de imágenes aplicada a imágenes de percepción remota, imágenes de satélite principalmente. Entonces yo parto con la idea de que la mayoría de los que estamos acá no tenemos un background sólido, digamos, de lo que son las imágenes. Entonces voy a explicar un poco qué es una imagen, en qué consiste clasificarlas, qué tipo de técnicas se utilizan para hacer todo este proceso y algunos ejemplos de las aplicaciones. Vamos a empezar definiendo lo que es una imagen. En realidad una imagen no es más que una matriz de tres dimensiones, donde la posición XY indica la posición de esa matriz, digamos, como cualquier otra matriz que ustedes hayan manejado en algún lenguaje de programación, etcétera. Y la Z nos indica la profundidad de esta matriz. Normalmente la Z está asociada a la banda de la imagen. Cuando nosotros hablamos de una imagen que erróneamente se le llama imagen de blanco y negro, que no es más que una imagen en escala de grises, porque no existe solamente el blanco y el negro, sino existe una variación de grises. La imagen es de dos dimensiones, porque no necesitamos tener una tercera dimensión para diferenciar el color, por ejemplo. Cuando hablamos de una imagen de color, típicamente una imagen RGB, hablamos de una imagen que tiene tres bandas, que es el rojo, el verde y el azul, por lo tanto la Z llega hasta tres. Lo mismo no ocurre cuando hablamos de imágenes multiespectrales, que esta Z puede variar, dependiendo del sensor, el satélite, básicamente, y dependiendo del instrumento de adquisición de la imagen, pues esta Z va a variar. Pero la X y la Y siempre nos van a representar una posición de localidad dentro de esta matriz, que es la imagen. Entonces aquí vemos dos imágenes de ejemplo. En la primera, pues tenemos cuatro bandas, ¿no? Donde igual son filas y columnas, X y Y, y cada posición de estas filas y columnas es un pixel. Pixel es la unidad mínima de, que comprende una imagen digital y estar, se puede acceder a su valor especificando la posición X, Y y Z, ¿no? Porque vemos que tenemos diferentes píxeles en la disposición, pero variamos de banda. Acá hay otra imagen de ejemplo que básicamente representa lo mismo. Podemos tener aquí N bandas. En este ejemplo tenemos cuatro bandas y, pues, es de esa forma como se organizan las imágenes digitales. Normalmente, cuando nosotros tomamos fotos con nuestro celular o con la webcam o con la cámara de la computadora, estamos hablando de imágenes imágenes que usualmente tienen tres bandas, que son las de color, ¿no? Y la proporción que un píxel representa de lo que está capturando es minúscula, ¿no? Un píxel incluso no puede ni siquiera representar un ojo si estoy tomando una foto de la cara. O sea, el píxel por sí solo no representa una parte considerable de la superficie o de lo que se le está tomando a la foto. Esa es una de las principales diferencias que existen entre las imágenes normales, por decirlo así. Normales me refiero a imágenes que pueden tomar con una cámara fotográfica, con un celular, con una cámara de computadora, a diferencia de las imágenes de percepción remota. En las imágenes de percepción remota podemos tener dos tipos, que son las multiespectrales y las hiperespectrales. La diferencia de estas básicamente tiene que ver con el número de bandas y tiene que ver también con la vecindad o la continuidad en el espectro electromagnético. Cuando hablamos de imágenes multiespectrales, si vemos aquí en la gráfica, vemos que las líneas horizontales son las partes del espectro que está cubriendo, está representando esta imagen multiespectral, por lo tanto vemos que no es continuo, ¿no? Hay huecos entre estas líneas horizontales. Y eso no pasa con una imagen hiperespectral, sino que todas las bandas representan todo un continuo en el espectro electromagnético. Por lo tanto, esa característica por sí sola, pues trae como consecuencia que el número de bandas de las imágenes hiperespectrales, pues sean muchísimo más que en el caso de las multiespectrales. Entonces, estos tipos de imágenes, si vemos aquí en la figura que está más hacia la esquina, más hacia el lado derecho, vemos el ejemplo de una imagen RGB, que a la primera es la imagen de color, y atrás tenemos desgloseada el azul, el verde y el rojo, que son poquitas bandas, por decirlo así, una imagen multiespectral, que creo que en el ejemplo son 11 bandas, no alcanzo a ver bien, pero la última, si se dan cuenta la hiperespectral, que tiene muchísimas más bandas. Entonces, en términos prácticos, una imagen de percepción remota se diferencia de una imagen de normal, digamos, en el número de bandas que tiene, ¿no? Y el área del espectro electromagnético que está contemplando. En el caso de las imágenes del celular, por ejemplo, solamente capturamos el espectro visible, que es lo que nosotros podemos observar, mientras que en las multiespectrales y las hiperespectrales no se acota solamente al espectro visible, sino que va mucho más allá. También una importante diferencia es lo del pixel, que les decía, ¿no? Que un pixel en una imagen que tomamos con nuestro celular realmente no representa gran área, ¿no? Del objeto o de la escena que se está fotografiando. En cambio, en una imagen multiespectral, por ejemplo, las que están en plataforma satelital, pues un pixel puede representar muchísima información. Puede ser áreas de 30 por 30 metros o áreas de 3 por 3 metros. Hay una variación del tipo de tamaño que representa el pixel, depende del sensor, etcétera, pero incluso con las más pequeñas, o sea, de uno por un metro, representa muchísima más área de la superficie que lo que representaría un pixel en una imagen tomada con nuestro celular. Para mí, esas son las más las más importantes diferencias entre estas imágenes multiespectrales, hiperespectrales y las imágenes tomadas por cámara de celular. Estoy viendo también los comentarios, creo que sí voy a atenderlos en vivo, digamos. Al final, me dice que también los celulares pueden captar infrarrojos y no es visible, exacto, ¿no? También puede ser que yo no he visto, no he usado un celular que capte infrarrojos, pero sí, obviamente el infrarrojo no es parte del espectro visible, entonces puede haber sus excepciones, ¿no? Que hay cámaras de celulares que tienen infrarrojos. Yo en mi caso no las he utilizado y no las conozco, pero sí, el espectro visible no contemplaría el infrarrojo. Entonces, conociendo ya lo que es una imagen, que es esta matriz con valores, cada valor en cada pixel o en cada cuadrito de la matriz, representa un valor de color o un valor dependiendo de cada, de qué represente cada banda de la imagen, qué parte del espectro está capturando. Entonces, si tenemos estas imágenes, por ejemplo, vamos a centrarnos en las multiespectrales. Primero necesitamos conocer un poco sobre aprendizaje automático y qué significa procesar la imagen, ¿no? El aprendizaje automático, machine learning, aprendizaje computacional, como se le conoce, es una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es crear sistemas con la habilidad de aprender a partir de un conjunto de datos, ¿no? Sin haber sido programados de forma explícita para que aprendan algo específico sobre los datos, sino que a partir de los datos se construye conocimiento, por decirlo así. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje automático, tenemos que diferenciar que existen dos tipos, que son el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Básicamente, sin entrar mucho a detalle, porque esto podría verse en una clase completa, es el aprendizaje supervisado. Necesitamos la entrada, que en este caso son nuestras imágenes, la matriz, con sus valores en N bandas, y su posición es XY, sus valores sobre esas posiciones, y necesitaríamos también una clase o una etiqueta asociada a esa imagen o a cada uno de los pixeles. Por ejemplo, si tomamos las imágenes multiespectrales, podríamos decir que el pixel primero, 00, en la banda 1, pues corresponde a agua, ¿no? Está sobre la superficie, está capturando la superficie donde hay agua. Entonces, si necesitamos clasificar lo que cubre la superficie de la Tierra, ese pixel, su clase o su etiqueta sería agua. Y el siguiente pixel a lo mejor también es agua, por lo tanto su etiqueta es agua, y un pixel mucho más hacia abajo podría ser bosque, ¿no? Entonces la etiqueta es bosque. El aprendizaje supervisado necesita estos dos datos, la entrada y la salida esperada, para que se construya un modelo para cuando venga una nueva imagen, nosotros podamos, con este modelo de aprendizaje supervisado, poder clasificar automáticamente lo que corresponde a cada uno de los pixeles de esa imagen. Entonces, esforzosamente necesitamos la etiqueta o la clase asociada a la entrada. Como les digo, la entrada puede ser cualquier imagen, obviamente con su etiqueta relacionada, o analizarlo a nivel pixel, como ejemplo de imágenes multiespectrales. En cambio, el aprendizaje no supervisado no requiere esta segunda parte, no requiere las etiquetas, porque hace el agrupamiento de las muestras, de los pixeles, de las imágenes, en función de la similitud entre ellas. De esta forma se van creando grupos o clústeres sin necesidad de tener una etiqueta asociada. En este caso, el ejemplo que les voy a mostrar más adelante se enfocará a aprendizaje supervisado. No al no supervisado, pero es importante que conozcamos esta diferencia. Muchas veces los tipos de datos que utilizan los algoritmos de aprendizaje vienen también de cierta forma que no necesariamente son fáciles de procesar o vienen en el formato indicado para los algoritmos, como pueden ser videos, señales de audio, textos o imágenes. Muchas veces los algoritmos de Machine Learning necesitan que pasar, por ejemplo, de una imagen a un vector que la represente. O incluso si tenemos una imagen de tres dimensiones, si aplanamos la imagen, podríamos generar un vector mucho más grande y eso podría servir de entrada al algoritmo. O también con el Deep Learning podemos tener como entrada la matriz tal cual, sin ningún tipo de preprocesamiento, que también eso vamos a explicar un poquito más adelante. Pero, por ejemplo, los textos necesitamos procesarlos de alguna forma para que sea la entrada para un algoritmo de aprendizaje computacional, ya sea la frecuencia de las palabras, etc. El caso es que en la mayoría de las situaciones necesitamos un preprocesamiento de la entrada. Aquí en esta imagen se muestra una de las principales diferencias hablando de imágenes entre Machine Learning y Deep Learning. En el Machine Learning más tradicional tenemos la imagen de entrada, tenemos la parte de extracción de características que puede incluir un filtrado de la imagen, un preprocesamiento de la imagen, resaltar ciertas partes de la imagen, detectar bordes. No sé, filtrar ciertas, ciertos áreas de color, etc. Y luego seleccionar qué características o extraer las características que van a describir a la imagen. Posteriormente se utiliza un algoritmo de clasificación y al final, pues, el objetivo es que ese modelo generado por el algoritmo identifique si es un carro o no es un carro en el ejemplo, ¿no? En la parte de Deep Learning, dentro de la misma red, se incorpora la parte de la extracción de características y la clasificación. Entonces, todo se le deja al algoritmo, ¿no? Automáticamente utiliza diferentes, por ejemplo, las convolucionales que utiliza diferentes configuraciones de convolución para extraer características para finalmente clasificar. Entonces, se quita un poco esa componente más artesanal, por decirlo así, de la extracción de características más clasica. Esto puede facilitar muchísimo la parte de representación de la imagen y es por eso que el Deep Learning, pues, está teniendo muchísimo más, números más altos en cuanto a curas y métricas de desempeño. Entonces, ¿qué aplicación? Les voy a explicar así también de forma muy general. Utilizando imágenes de satélite, una de las cosas que más se hace es la clasificación de la cobertura de tipo y uso de suelo. Entonces, ¿qué significa esto? Pues, necesitamos asociar a cada imagen que corresponderá a un territorio, por ejemplo, en este caso en México, decir qué clase de cobertura y uso de suelo pertenece. Típicamente, en este problema, bueno, tenemos un determinado rango de clases asignadas, ¿no? El Inegi libera cada X años una serie que te da la clase de cada uno de estos pixeles en territorio nacional. Entonces, te dice el pixel que está en la localización tal corresponde a bosque X, ¿no? O al bosque Z, porque hay un montón de tipos de bosque. Agua, zona metropolitana, etcétera. No hay diferentes tipos de clases. A veces, si tenemos muchísimas clases, se vuelve complicado hacer la clasificación, porque entre más clases hay, pues, más difícil es que el algoritmo cree un modelo para diferenciar 100 clases, por ejemplo, a diferencia, si diferenciamos dos o tres, que es mucho, en teoría es mucho más sencillo. Entonces, el problema básicamente radica en asignar a cada pixel su tipo de cobertura, ¿no? Que es lo que está ahí en la tierra que está representada en este pixel. Bueno, una de las formas más clásicas de hacer análisis de imagen de percepción remota es por medio de los índices espectrales, que no son más que combinaciones de las bandas. Acuérdense que una imagen multiespectral, pues, tiene N bandas. Cada una tiene sus valores particulares, dependiendo de lo que están representando. Y la combinación de estas bandas se le llama, se le conoce como índices espectrales, que son, por ejemplo, el índice de vegetación, que contempla el grado de vegetación o las que tan sano es esa vegetación. Y hay un montón de índices espectrales más que representan ciertas propiedades de la cobertura de la tierra. Entonces, básicamente son operaciones algebraicas efectuadas por los valores numéricos de los pixeles, que normalmente se corresponden sobre dos o más bandas pertenecientes a la misma escena. Obviamente tiene que ser la misma escena, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Entre las más importantes figuran las que conducen a evaluar los índices de vegetación. Y un índice de vegetación, el más conocido es el NRBI, que su objetivo fue diferenciar entre vegetación y el brillo que produce el suelo. Pero también existe un rango de valores que entre más cercano a uno, que es menos uno y uno, entre más cercano a uno, pues es la vegetación súper sana, ¿no? Es súper verde, que se ve sana. Entre más cercano a, no sé, a cero, es una vegetación más enferma, por decirlo así, y obviamente valores mucho más bajos pueden indicar ausencia de vegetación. Eso es un ejemplo de cómo podemos combinar las bandas de una imagen multiespectral de una forma más clásica, ¿no? Y aquí hay una imagen, obviamente no es una imagen multiespectral, no es una imagen adquiere de satélite, pero es para ejemplificar lo que hace el índice de vegetación. Esta es la imagen original, por decirlo así, y nosotros podemos alcanzar a ver que hay hojas amarillas, ¿no?, que no se ven muy sanas, y hojas verdes que se ven más sanas. Entonces el resultado del índice, de aplicar el índice de vegetación sobre esas imágenes, sobre esa imagen, sobre tus bandas, es algo como esto, ¿no?, donde el rojo nos va a representar valores altos del índice, y los valores azules, amarillosos, nos van a representar valores bajos del índice. Entonces podríamos determinar que en estas regiones de la imagen tenemos vegetación sana, y en el resto de, por ejemplo, los verdes, amarillos, podríamos decir que es vegetación no sana, y todo lo que está por debajo, que está representado con el azul, pues veríamos que hay ausencia de vegetación. Entonces ese es el objetivo del índice, de los índices espectrales, específicamente del índice de vegetación. Esto aplicado sobre una imagen de adquirida en un satélite, pues se vería un poco así, ¿no? Entonces una vez que ya tenemos conocimiento de que sea aprendizaje computacional, que son las imágenes, ¿qué necesitamos? Primero, necesitamos tener los datos, en este caso imágenes de satélite, con su ground truth, con los datos etiquetados, porque vamos a utilizar aprendizaje supervisado. Vamos a probar con técnicas, métodos, para poder extraer información a través de un enfoque clásico. El ejemplo que les voy a mostrar ahora no es de Deep Learning, es como un poco más clásico. Y luego, pues hacer experimentos y medir qué tan bien funciona estos procesamientos que se le están aplicando a la imagen para poder evaluar si con ese procesamiento o con esa extracción de características, el modelo de aprendizaje automático está aprendiendo bien, ¿no? Es muy importante las características porque es como si nosotros nos preguntaran cómo llego a tal edificio, ¿no? En la calle. Y si yo lo explico de una forma muy compleja o lo explico mal, pues la persona nunca va a llegar a su destino. Algo similar con las características. Si yo describo de alguna forma, por ejemplo, quiero diferenciar peras y manzanas. Y, bueno, peras y manzanas no. Vamos a decir manzanas verdes de peras. Y utilizo el color para diferenciarlo. Pues básicamente el color va a ser muy parecido. No es un buen descriptor de la imagen. Por lo tanto, el algoritmo de aprendizaje supervisado no va a encontrar un buen modelo que haga la diferencia entre las manzanas verdes y las peras. Sin embargo, si las pesamos, a lo mejor sería un mejor descriptor o el alto o su relación alto-ancho, etcétera, ¿no? Incluso la textura podría ser un buen descriptor. Entonces, es importante la parte de extracción de características para poder luego medir qué tan bien aprende el modelo con esas características. Entonces, aquí en este trabajo, es un trabajo de un tesista que estuvo trabajando conmigo, cuyo objetivo es la clasificación de cobertura y uso del suelo. Se utilizó la serie 5 del INEGI sobre esta información de cobertura y uso del suelo que originalmente contempla un total de 178 clases diferentes. Entre ellas tenemos agricultura, tierra estéril, área urbana, cuerpo de agua, bosques, les digo que hay un montón de bosques, tipos de bosques que a lo mejor muchos de ustedes sí conocen, pero en mi caso no. Entonces, 178 clases era un problema bastante complicado de abordar porque son muchísimas clases. Lo que se hizo fue reducir, se encontró un trabajo donde podríamos comparar los resultados en el territorio mexicano y se redujeron como a 21 clases, si no me recuerdo, que son muchísimas menos, pero había una correspondencia, ¿no? O sea, se utilizó el total de clases, pero digamos que 178 clases se fueron agrupando hasta convertirse en 21. Entonces, sí se simplificó el problema básicamente por motivos de comparación, porque no encontramos un trabajo que utilizara este problema en 178 clases. Entonces, por simplicidad del problema y por motivos de comparación, las reducimos. Se ejecutaron sobre estas imágenes de satélites diferentes técnicas de procesamiento digital de imágenes, que procesamiento digital de imágenes podríamos pensar que solamente se encarga de transformar la imagen, ¿no? De transformar la imagen a, no sé, resaltar los bordes, ecualizar el brillo, o sea, hacer que la imagen no sea tan contrastada o al revés, hacerla más contrastada, extraer características a partir de esas técnicas de procesamiento digital, los resultados de las técnicas de procesamiento digital de imágenes. Y después se extrajeron un montón de características de textura usando la matriz de concurrencia, algunos estadísticos a partir de esta matriz, utilizándolos como descriptores. También otra técnica llamada LBP, que es Local Binary Pattern, para también describir la textura, extraer características de textura. Se utilizaban filtros de Gabor, que ahorita voy a explicar un poquito más cada uno de estos métodos. Y al final se construyeron un montón de imágenes, perdón, de características, de forma un poco exhaustiva, ¿no? Se nos ocurría hacer una combinación de las anteriores y sacar sus estadísticos, entonces eso también eran características que describían la imagen. El objetivo era generar un montón de características para posteriormente utilizar las mejores, ¿no? Las que mejor representaban el problema con un enfoque de clasificación supervisada. Entonces, por ejemplo, la matriz de concurrencia es un método clásico para extraer características basadas en textura. Y básicamente no es más que buscar la ocurrencia o la coocurrencia de los valores digitales de las imágenes, los valores de los pixeles. Por ejemplo, si tuviéramos esta imagen, la primera, y esta es tu matriz de concurrencia, dos parámetros importantes para utilizarla es los grados. Los grados se refiere a si estamos en cero grados, si son los vecinos, digamos, horizontales, si son 90 grados, son los vecinos verticales, si son 45 grados, son las diagonales. Entonces, eso podemos tener varias orientaciones. Y la distancia es con qué vecino se compara. La distancia típica es uno, que significa que es el vecino de al lado. Si serían dos, sería que nos saltamos al de al lado y nos iríamos al segundo. Y si son tres, pues hasta tercero, ¿no? Normalmente se utilizan distancias cortas porque luego no encontramos como buenos descriptores comparando un píxel con el quinto píxel hacia la derecha, ¿no? Entonces, normalmente se utilizan distancias cortas. Entonces, aquí, por ejemplo, comparamos la relación, la coocurrencia de uno con el uno y vemos que aquí hay dos ocurrencias, ¿no? Uno y uno. Dos veces. El uno con el dos, vemos que aquí ocurre una vez, por lo tanto, llevamos una y por ahí debe de haber otro uno con el dos que está acá. Entonces, son dos veces. Entonces, todas las coocurrencias entre los valores, los distintos valores de los píxeles se van capturando en una matriz que llamamos matriz, la matriz de coocurrencias. Normalmente se utiliza en escala de grises, pero podemos utilizarla en diferentes bandas, ¿no? Con información de color también. Entonces, a partir de estas imágenes, pues se construye estas matrices que pueden variar en grados, sobre todo en grados y en distancia. El LVP es otra técnica para utilizar estadísticos o características de textura de la imagen, que básicamente es pasar operaciones de ventana en la imagen, hacer unas comparaciones y poder determinar cómo ha salido un cero y un uno si el threshold, digamos, la decisión o el if se cumplió o no. Por ejemplo, podríamos tomar el valor del centro y compararlo con sus ocho vecinos, ¿no? Si es mayor que su vecino uno, este que estamos aquí tiene el valor uno, sería cero. Si es menor, sería un uno, ¿no? Entonces, eso nos da un código binario que podemos utilizarlo tal cual para representar la región de la imagen o convertirlo a decimal, utilizarlo a decimal para describir esa región de la imagen. Cuando hablamos de operaciones de vecindad, acordémonos que este tamaño de 3x3 no representa toda la imagen, no es una ventanita que se va recorriendo en toda la imagen y en cada uno de sus recorridos pues va adquiriendo información dependiendo de qué es lo que estamos haciendo. En este caso, por ejemplo, con el LP simplemente estamos haciendo una umbralización, por decirlo así, pero en procesos de detección de bordes pues se utilizan los coeficientes del kernel para poder multiplicarlo con el contenido de la imagen y poder generar una salida. se está construyendo una nueva imagen donde se están resaltando los corres. Entonces, en eso se basan las operaciones de vecindad. Y los filtros de Gabor es un poco más pesado porque contemplamos 40 filtros de Gabor. Son filtros que, bueno, son una imagen de muy mala calidad, por cierto, de la representación de los filtros que se basan, podemos tener 40 porque tenemos cinco escalas y ocho orientaciones. Entonces, si se alcanza a ver un poquito aquí en estas imágenes ven cómo hay diferentes, la línea blanca se ve en diferentes orientaciones y la escala está asociada también al tamaño del filtro, si es más, si es más capturado objetos más pequeños o objetos más grandes. Entonces, normalmente en la literatura se utilizan 40 filtros, lo cual es muy costoso computacionalmente porque tenemos que convolucionar cada uno de estos filtros por toda la imagen, entonces nos generaría 40 imágenes por cada banda. Si estamos utilizando una imagen no sea de nueve bandas, pues tendríamos que hacer 40 operaciones de convolución por cada una de estas nueve bandas, por lo tanto tendríamos 9 por 40 imágenes resultantes. Es bastante costoso en términos computacionales, pero pues decidimos utilizarlos los 40 filtros. Hay trabajos donde hacen un análisis con un conjunto menor de datos y se quedan con un menos número de filtros para no utilizar los 40. Al final, pues de todos estos tipos de características, si ven aquí por ejemplo las características espectrales, son tal cual los valores crudos de la imagen y tenemos diferentes configuraciones de la matriz de concurrencia, por ejemplo el histograma, características basadas en el histograma de esta matriz, características basadas en estadísticas de esta matriz, lo mismo para el LVP, lo combinamos con la matriz de concurrencia para poder tener también sus histogramas y sus estadísticos, las características de Gabor y luego características estadísticas sobre índices espectrales, entonces hicimos una combinación ahí de muchísimas características, lo cual nos dio 26.784 características, que son bastantes, pero el objetivo era poder utilizar un algoritmo de selección de características para trabajar con un número menor de características o con el número de características que nos diera un mejor resultado en cuanto a la precisión del modelo de clasificación. Entonces, para observar qué tanto representaban las mejores características cada uno de estos conjuntos, los dividimos en características basadas meramente en estadísticos sobre los valores originales, digamos, de la imagen, después aquellas que utilizaban la matriz de concurrencia, el LVP, Gabor, y unas características basadas en forma son las características de los momentos de Hu, que nada más se aplican algunas fórmulas sobre los valores de los píxeles para obtener estos momentos de Hu. Y vimos que con el mejor 10%, o sea, el algoritmo de selección de características utilizamos este, el VLS Relief, que es el Relief pero adaptado para datos muchos, para muchos datos o para un descriptor muy, muy largo, en este caso tenemos más de 26.000 características, por lo tanto se adaptaba un poco a la descripción, acá debajo tengo la referencia por si les interesa, y este algoritmo ranquea, ranquea y tomamos el 10% más alto para ver cómo se distribuía ese 10% más alto sobre nuestras categorías características y vimos que de ese 10% las características que más representaba, más importancia tenía sobre las imágenes de Landsat porque en ese trabajo se utilizaron dos tipos de imágenes, imágenes de Landsat para territorio nacional, para México e imágenes de Sentinel para territorio europeo, pero eso fue porque nos encontramos con una base de datos publicada que tenía el mismo problema pero eran imágenes Sentinel sobre Europa entonces también las utilizamos para compararnos y aquí vemos que las que más representación o más importancia según el algoritmo tienen sobre ese 10% más importante o que me ayuda más a diferenciar las características las clases de mi base de datos pues son los momentos de Q después las de Gabor y las estadísticas sobre los valores de los pixeles originales pues tenían también un 13% sobre C10 y al final la que menos importancia tenía entre ese 10% es el LVP entonces esto nos daba un poco la idea sobre cuáles tipos de características nos daban una mejor nos ayudaban más a clasificar la cobertura y el uso del suelo lo mismo para las imágenes de Sentinel aquí lo importante más allá de saber cuáles eran más relevantes para cada una de las imágenes es ver que la distribución es totalmente diferente no tanto con imágenes de Landsat que con imágenes de Sentinel y la razón básicamente es la calidad de las imágenes en función de lo que representaba cada píxel en el territorio si no mal recuerdo las imágenes de Sentinel tenían áreas de 10x10 y las imágenes de Landsat tenían áreas de 30x30 cada píxel entonces la calidad digamos de qué tan nítido se podía diferenciar la cobertura de la Tierra a través de esos dos tipos de imágenes podríamos pensar que Sentinel tiene mayor calidad nada más considerando esta escala lo que representa cada píxel en las imágenes entonces aquí con Sentinel las que a pesar de que las características de Who también tenían un alto poder discriminativo las características de estadísticas bajaron muchísimo más porque estaban más o menos a la par en Landsat con Gabor y las LVP el local binanipate obtuvo mayor mayor desempeño al menos con las imágenes de Sentinel después de que se seleccionaron las características se hicieron pruebas con el 10% más importante o mejor rankeado por el algoritmo de Relief y después se utilizó un esquema de optimización el TIPOT para utilizar clasificación basada en árboles usamos extra trees y para poder configurar los parámetros de este algoritmo se utilizó la herramienta TIPOT que también acá abajo coloco la liga es un algoritmo de AutoML para poder hacer la selección óptima de los parámetros del algoritmo y al final pues obtuvimos un modelo con ciertos parámetros y lo probamos con las imágenes de de Landsat que son estas aquí es es curioso porque a pesar de que de que el Inegi lanza estas series de datos cada tres o cuatro años no encontramos muchos más trabajos para compararnos específicamente sobre esos datos de México usando Landsat y esos periodos de tiempo en México sí hubo un trabajo que lo publicó la Conario que es este Madmex de hecho si ustedes lo buscan en en internet como Madmex van a encontrar seguramente el paper y ellos fueron los que redujeron las clases recuerdan que al principio les comentaba que se redujeron las clases de ciento setenta y tantos a veintitantos y comparándonos era la la comparación más justa por decirlo así con este trabajo porque sí había evidencia de que utilizó esa serie de datos en ese tiempo obtuvimos una mejora del del seis por ciento con la metodología propuesta y del lado derecho tenemos ahí sí como el trabajo publicado por Elbert y colegas es la base de datos sobre territorio europeo con las imágenes de Sentinel pues tenía más citas porque hacer pública esta base de datos ya otros investigadores podían utilizarla para comparar sus métodos entonces este trabajo de Elbert es el que pone pública esta base de datos y utilizan una red neuronal convolucional sencilla pre-entrenada y obtienen un resultado bastante alto 98.5 nosotros con esta tesis de Abel es el nombre del estudiante pues se obtuvo un 96.7% teniendo un mejor desempeño que otros trabajos reportados en la literatura usando esta misma base de datos sin embargo pues nos quedamos cortos respecto al 98.5% reportado por Elbert podríamos pensar es que ellos utilizan Deep Learn Deep Learn pero algunos trabajos de acá arriba también utilizan Deep Learn entonces no podríamos reducir la conclusión de que es que porque utilizan Deep Learn les va mejor porque hay casos les comento arriba que utilizan Deep Learn no obtuvieron mejores resultados que nosotros otras aproximaciones de clasificación de cobertura y uso de suelo hay muchas en realidad en la actualidad al tener muchísimas imágenes de satélite la posibilidad de problemas que puedan hacer uso de estas imágenes muchísimos y de hecho hay una iniciativa internacional que promueve el uso de imágenes de satélite para medir todo lo que esté relacionado con la sociedad con el bienestar el desarrollo sustentable y similares entonces hay muchísimos trabajos que pueden utilizarse utilizando imágenes o tratar de resolverse utilizando imágenes de satélite uno de los primeros que yo recuerdo que fue muy comentado fue la clasificación del techo de las casas para poder determinar el grado de pobreza de una región analizando el techo de las casas podían estimar qué tan pobre era una región por ejemplo si detectaban creo que era cartón o lámina pues obviamente lo asociaban con un mayor grado de pobreza y que si era concreto con un menor grado de pobreza es una forma rápida de hacer como un censo de algo por medio de las imágenes de satélite y pues como hay tanta información pues se vuelve un poco más interesante manejar esta gran cantidad de información para poder terminar algo que hay que tener en cuenta que siempre vamos a tener un error asociado pero es importante también utilizar la información con la que se cuenta y que realmente es de bajo costo porque realmente los que costean esto pues son los que lanzan la satélite y demás pero hay un montón de imágenes que son públicas que son gratuitas que pueden utilizarse para una infinidad de problemas esta es una imagen del paper de Elbert acá está la referencia donde pues utilizan el objetivo del paper es lanzar la base de datos pero a modo de benchmark utilizan una red convocional preentrenada con ResNet 50 y GoogleNet y la verdad es que tienen muy buenos resultados con los que reportan doctora Daniela nada más para comentarle y que nos quedan 5 minutos de presentación gracias si ya ya casi termino gracias Alberto y bueno para resumir y concluir bueno la clasificación de imágenes puede servir de insumo para otros procesos de toma de decisiones en diversas áreas tanto el sector privado como el público no necesariamente la clasificación como tal ya es el ya resolvió un problema sino puede crear un insumo para un análisis posterior y poder hacer recomendaciones basadas en evidencia en este caso las características del ejemplo del trabajo que les mencionaba pues son vimos que eran más relevantes también para los dos diferentes tipos de imágenes lo cual seleccionar la imagen a utilizar para determinado problema también es algo importante a considerar y a pesar de que se extrajeron muchas características pues seleccionaba las mejores o con un mayor poder de diferenciación entre las clases y en la literatura podemos encontrar diferentes ejemplos de clasificación de imágenes utilizando imágenes de satélite o imágenes de percepción remota como la detección de automóviles que se me hizo súper curioso este trabajo porque uno no esperaría detectar automóviles por medio de imágenes de satélite sino a lo mejor por imágenes de videovigilancia que es como que más abordado por ahí pero en las imágenes de satélite pues también se pueden ver con cierta nitidez las superficies que representan a los coches clasificación de nubes con imágenes de satélites meteorológicos mapeo de hielo por ejemplo y aguas abiertas en el océano para poder tener una certeza de dónde se está moviendo por ejemplo los barcos y etcétera etcétera no existen muchísimas aplicaciones que pueden utilizar imágenes de satélite combinando el enfoque de machine learning ya sea el clásico de extraer características y clasificar o los actuales que es el deep learning probar arquitecturas de deep learning para poder resolver problemas de clasificación de imágenes bueno por mi parte es todo muchas gracias por su atención y ahora sí creo que ya dejé de ver las preguntas pero si ve alguna pregunta muchas gracias doctora Daniela muy interesante su presentación y eso se refleja con la tenemos bastantes preguntas aquí en el Q&A me voy a permitir hacerle algunas para aprovechar estos minutos nos preguntan en el Q&A qué software comerciales se pueden usar para el aprendizaje supervisado software comerciales es que si estamos hablando de aprendizaje computacional si quieres saber lo que cómo hacerlo cómo construirlo mi recomendación es que te vayas directamente al código fuente en Python existen librerías que te facilitan muchísimo el uso de estos algoritmos por ejemplo librería de SK Learn de Python te sirve para hacer la clasificación automática tanto de aprendizaje supervisado no supervisado selección de características reducción de la dimensión yo te recomiendo que te vayas por ahí si sabes programar no hay excusa si no sabes programar hay ciertos software que facilitan la aplicación de estas técnicas creo que uno de los más nuevos es Orange tiene una interfaz no sé si alguno de ustedes conoció Weka Weka también era un software donde tú visual no con interfaz visual donde cargabas datos decías bueno quiero aplicar árboles de decisión a estos datos y te daba el resultado no había era más de seleccionar opciones que de programar si no estás familiarizado con la programación pues me iría por Weka Orange para hacer experimentos y si estás relacionado con la programación pues directamente mejor en Python Muchísimas gracias doctora otra pregunta que nos hacen aquí en el Q&A es ¿qué imágenes son las más recomendadas para trabajar la clasificación de suelo? Depende depende a lo que tengas acceso pero obviamente entre menor espacio represente cada pixel vas a tener mayor nitidez de la superficie de la Tierra por lo tanto yo me inclinaría directamente sobre imágenes que tengan una escala no sé de uno por un metro o incluso más un poquito más grande pero normalmente estas imágenes tienen un costo entonces sí creo que hay imágenes no sé de 10 por 10 o incluso un poco más bajas que pueden ser muy útiles para este problema y que son gratuitas sobre todo esa es la parte más decisiva si tienen un costo o no claro doctora gracias y otra pregunta que nos hacen es que si más o menos nos dice la pregunta más o menos cuánto espacio en memoria ocuparía una imagen hiperespectral imagino que la pregunta va por la cantidad de información que una imagen de este tipo puede puede representar sí este bueno las imágenes hiperespectrales pues tienen más información podríamos pensar que consumen más espacio en disco pero incluso las imágenes si no me recuerdo la serie de tiempo porque también eso tiene que ver si tú utilizas una única imagen pues a lo mejor si se ocupa un giga de tu disco pues no es tanto pero imagínate tienes una serie temporal que estamos hablando de si tienes 100 imágenes pues puedes llegar incluso a 100 gigas o más entonces depende de tu base de datos pero una imagen una única imagen como multiespectral no hiperespectral puede llegarte a 800 800 megas o un giga entonces sí son imágenes pesadas y pues hay que tener ahí en consideración eso obviamente va a depender también del sensor de varias pero por por ponerte un ejemplo en la clase que doy en Centro Geo normalmente les mando las imágenes con tiempo para que las puedan descargar porque son imágenes de casi cerca de un giga son las que hacemos ahí los experimentos son imágenes bastante grandes entonces gracias doctora otra pregunta que nos hacen es si hay alguna combinación de bandas que permita la clasificación de estructuras al interior del agua por ejemplo a recifes de coral ahí no es no es mi área de trabajo pero se me ocurren dos cosas primero creo que sería más apropiado utilizar imágenes hiperespectrales para ese problema y segundo normalmente cuando si no se conociera la la combinación de bandas como un índice que pueda capturar esta información lo que he visto en algunos trabajos es si tú tienes 30 bandas por ejemplo poder hacer la combinación exhaustiva de todas las bandas y ver qué te ayuda más una optimización combinatoria de esas bandas para ver qué te ayuda más para clasificar lo que te interesa yo sé que es mucho más exhaustivo pero ahí tendrías la certeza de que todas las posibles combinaciones te pueden dar qué resultado te pueden dar esas posibles combinaciones la verdad es que desconozco si existe tal cual un índice que te ayude a ver lo que existe en las estructuras debajo del agua pero esa es una de las cosas que yo haría bueno primero buscaría la literatura y después si no encuentro podría probar por ahí la combinación de todas las posibles combinaciones de las bandas excelente doctora otra pregunta que nos hacen es que si afecta el ángulo de incidencia de la luz a los valores del NDVI si eso todo lo que tiene que ver con los ángulos de incidencia de la luz pues tiene se ve reflejado directamente sobre la superficie por eso muchas veces la parte de preprocesamiento de corrección de la imagen es importantísima porque si partimos con una imagen que tiene un error que no hemos corregido pues ya todo nuestro análisis posterior se ve afectado entonces existe lo que son la corrección radiométrica y la corrección geométrica de las imágenes de satélite que deben de utilizarse a priori para poder después extraer resaltar ciertas cosas extraer características y clasificar pero si existe incluso errores al sensor se pueden ver reflejados con bandados negros que tenemos que corregir antes de hacer algún análisis posterior también puede estar muy inclinado hacia la luz como ejemplo de lo que menciona puede estar todos los valores de los píxeles más hacia el blanco por lo tanto la imagen se va a ver mucho más brillosa o mucho más inclinada hacia el blanco como es que no sé como si hubiera niebla o neblina en la imagen entonces eso también se tiene que corregir para no jalar ese error a los análisis posteriores muchas gracias doctora otra pregunta bastante interesante es dice cuando indica que necesitamos ground truth o datos etiquetados la pregunta es ¿es previo un análisis exploratorio para determinar de a qué rango de píxel va la categoría? dice la persona ya que las imágenes de sentinel por ejemplo es solo la imagen sin ningún clasificador no cuando tenemos la gran truth es un costoso es un proceso muy costoso porque por ejemplo el INEGI para generar esta serie de la cobertura de territorio mexicano lo que hace es con personas o sea tiene un conjunto de expertos en imágenes de percepción remota y los expertos son los que manualmente determinan este píxel o esta región corresponde a agua esta región corresponde a vos que tal entonces la generación de la gran truth implica conocimiento de los humanos expertos eso puede ser muy costoso en tiempo en trabajo pero es necesario tenerlo para poder utilizar algo en un aprendizaje supervisado por ejemplo si tú quisieras hacer una clasificación rápida bajas imágenes de sentinel y dices bueno quiero diferenciar no sé qué tan sanos son o cuántas áreas de canchas de fútbol existen en una región pues tú seleccionas manualmente esas regiones y les asignas la etiqueta todos estos píxeles son campos de fútbol entonces ya con nuevos datos puedes probar si esta selección manual que tú hiciste genera tu modelo de clasificación que también lo hace con otra imagen que tú no clasificaste manualmente pero que el algoritmo lo está haciendo entonces si es necesario la parte humana al menos en aprendizaje supervisado muchas gracias doctora nos preguntan también que si se puede combinar información de polarización de la luz en este tipo de sistemas no entiendo la pregunta no sé si no haya más información o sea no sé a qué te refieres con polarización de la luz pero básicamente cualquier información la podemos combinar si las tratamos como fuentes separadas o no sé qué relación pueda tener con las con las imágenes por ejemplo de de satélite pero en principio salvo que no tengo mucho contexto podría decir que sí gracias doctora otra pregunta que nos hacen es un poquito más general dice el machine learning permite clasificar o elaborar los índices para distintos periodos de tiempo de manera automática sí pero por ejemplo los índices espectrales ahí por ejemplo no involucramos machine learning para calcularlo porque son presiones algebraicas directamente sobre las imágenes pero si tú tienes una serie temporal tu programas una rutina en tu lenguaje de programación favorito jalas las imágenes y calculas todos los índices en esa serie de tiempo ahí más que nada es la automatización por medio de una rutina de lenguaje de programación más que por machine learning si quieres hacer un proceso de aprendizaje pues ahí sí tendría que estar incluido el machine learning excelente doctora gracias y otra preguntita que nos hacen tenemos muchas preguntas vamos a hacer algunas un par más antes de que se nos termine el tiempo una más sería que se tiene un indicador sobre la medida en la que los diferentes métodos de clasificación evitan los trabajos de campo de los diferentes elementos algún indicador sobre la medida en la que los métodos de clasificación evitan trabajos de campo de clasificación de campo si es a ver si entiendo la pregunta pero normalmente si tú tienes unos datos etiquetados que pueden ser adquiridos en campo o corroborados en campo en esta región de hecho eso también lo hace el INEGI en esta serie que que publica van personas a tal región tal localidad y verifican que sí que ahí hay este bosque fulanito bosque tal entonces checan que sus datos pues tienen validez de campo porque fueron y observaron que sí que estaba esa cobertura ahí pero obviamente sólo no se puede hacer en todos los casos porque es muy costoso lo que a mí se me ocurre es si tú tienes con los datos de entrenamiento con los datos que utilizaste para construir tu modelo un buen desempeño yo creo que podrías evitarte esta corroboración en campo si lo puedes hacer siempre es mejor tener doble check o el check humano de verificar que sí está bien pero si tienes un buen desempeño de tu algoritmo estamos hablando depende del problema pero arriba del 90% podríamos decir que es aceptable yo diría que no es necesario ir a campo para corroborar los resultados del algoritmo si estás teniendo problemas un rendimiento muy bajo del modelo probablemente incluso hay error desde los datos iniciales para que utilizo el modelo entonces a lo mejor ahí sí es necesario ir a campo para verificar incluso los datos de la base de datos de entrada al algoritmo no tanto los resultados finales del algoritmo no sé si quedó claro pero más o menos la idea es esa gracias doctora y una última pregunta esta es de nuestro público de YouTube que nos preguntan ¿qué ventajas hay de usar LVP sobre GLSM? el LVP es mucho más rápido es mucho más rápido de calcular porque son operaciones básicamente mucho más sencillas que la matriz de concurrencia la matriz de concurrencia tienes que estar comparando todas las las concurrencias de los valores digitales de los pixeles y el LVP es más más eficiente es mucho más rápido también captura textura por lo cual digamos que los están capturando el mismo tipo de característica textura pero el LVP es mucho más sencillo y mucho más rápido que la matriz de concurrencia excelente doctora pues agradecemos hay muchas más preguntas todavía creo que eso refleja el interés del público en su presentación los vamos a invitar al público a expresar sus preguntas en los formularios que se van a estar repartiendo acerca de la presentación y por supuesto los animamos a comunicarse con la doctora Moctezuma en el correo electrónico que está aquí ya en pantalla para pues expresarles su interés en realizar proyectos con la doctora o estancias o veranos o básicamente cualquier cosa que quieran trabajar con la doctora así que doctora Moctezuma nuevamente nos congratulamos por haberla tenido aquí en el verano le agradecemos bastante y pues le pedimos a nuestro público que no se desconecte porque estamos a punto de empezar la siguiente presentación gracias doctora me gustaría decir una cosa al final si veo que son muchísimas preguntas entonces si si no se contestaron si les interesa pues podrían escribirme un correo y estoy viendo una que creo que entendí mal que dice que el que software comercial se puede usar para el aprendizaje supervisado di los ejemplos de aprendizaje supervisado en general pero aplicado a imágenes aquí ya varios contestaron muy bien hay plataformas como ArcGIS QGIS Envy que tiene parte de aprendizaje supervisado y lo puedes utilizar también ahí directamente sobre imágenes de satélite o imágenes de percepción remota y bueno creo que ya sería todo muchas gracias a todos hasta luego hasta luego doctora muchísimas gracias muy bien pues gracias gracias